Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno en salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne mechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como nuestro sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que vengan a disfrutar nuestros platos. La astronomía acá en Chón es muy buena. Que es rural en este caso. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de A la Mesa por Telepremiere. Por favor, ya saben que nos pueden escribir, enviar sus comentarios, sus recetas, qué recetas les gustaría que les preparemos, algo que les gustaría para sorprender a su pareja, a su novio. Con mucho gusto envíenos sus comentarios a través de arroba telepremiere.es, a través de nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras cable operadores en las provincias de Guayas, Manaví, El Oro, Azuay y Santelena, la península de Santelena. Bueno, el día de hoy tenemos un plato, como les había ofrecido, un plato de la gastronomía de nuestro vecino país, el Perú. En Perú, dice el dicho, es más peruano que la papa. Perú tiene más de 3.000 variedades de este tubérculo. Hay papa morada, papa chola, papa amarilla, papa negra. Bueno, hay una infinidad de papas con las que se preparan infinidad de recetas, tales como la que vamos a preparar el día de hoy, que es la causa de atún. La causa de atún es un plato, como es conocido aquí en Ecuador, como un enrollado de atún. En Perú se lo prepara como una torrecita, con un moldecito, con una torrecita. Y esta torrecita en el medio lleva, pues, diferentes productos que pueden ser pollo, puede ser atún, puede ser pulpo, puede ser pescado. Bueno, tiene algunas variedades y el día de hoy nosotros vamos a hacer una causa rellena de atún y nada más y nada menos que con, por supuesto, que tiene que ser con atún Isabel. Vamos a preparar la receta. Los ingredientes son, tenemos aquí tres papas pequeñas, peladas, cortadas y sancochadas, cocinadas. Tenemos tomate, cebolla, limón, un poquito de ajo, sal, pimienta y pasta de ají panca. También vamos a utilizar aguacate, tenemos el día de hoy este gran aguacate, aceite y limón, perdón. Y eso es todo para la receta de hoy. Vamos a comenzar preparando primero una mayonesa, una mayonesa con ajo. Con este sistema de batidor de mano, realmente preparar mayonesa es muy sencillo. Y casi que a prueba de errores. Ponemos mayonesa, un poquito de ajo. Un poco de sal. Pimienta. Un poco de limón. Y aceite. Por supuesto, el que realza el sabor de sus comidas, aceite es la favorita. Ahí está. Vamos con el batidor. Cuando se prepara con este batidor, siempre es bueno dejarlo hasta el fondo. Unos minutos hasta que ligue bien, como en este momento. Y recién después de eso, ya lo pueden subir. Y se va mezclando todo. Ya se espesa. Si ven ustedes que ya tiene una contextura espesa. Y nuestra mayonesa está lista. Muy económico hacer mayonesa en casa. Es realmente los ingredientes que ustedes acaban de ver. Esto, para esta cantidad, sale realmente muy económico. Vamos a proceder ahora a majar la papa. Esta papa, recuerden que ya está previamente zancuchada. Entonces, majamos la papa como que si fuéramos a hacer un puré. Ahí está la consistencia. Ahora, en este punto, le vamos a agregar un poco de limón. Esta receta no lleva mantequilla, por cierto. El puré, sí. Esta receta no. Mantequilla, sal. Y una pizca de pasta de ají panca. Que es un ají no picante. Más bien saborizante. Muy utilizado en la gastronomía peruana. En la gastronomía peruana, todo va con ají panca. Y ají amarillo. Le da muchísimo sabor a los diferentes platos y recetas que se preparan en el Perú. Recuerden que Perú ha logrado ya obtener certificación y calidad de gastronomía internacional. Y hay restaurantes peruanos por todo el mundo. Bueno, esta es la consistencia que tiene que quedar con la papa. Y vamos a proceder ahora a preparar lo que vendría a ser el atún. Bueno, entonces, una lata de atún Isabel. Descartamos el líquido. Ahí está. Este moldecito es muy sencillo. Si no lo consiguen aquí, tranquilamente podrían hacer uno con la lata de atún Isabel. Le sacan la tapa, le sacan la tapa de abajo y ya tienen un moldecito de atún. Y vamos a colocar en la base, la papa. Bueno, vamos a continuar con la preparación. Y seguimos en un momento. Llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad, porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone resurge por ti. Amigos, vamos a continuar con nuestra preparación de la causa de atún. Aquí tenemos ya el atún desmenuzado y vamos a agregarle un poco de la mayonesa que preparamos hace un momento. Mezclamos el atún con la mayonesa. Y lo incorporamos a la base de papa que ya teníamos preparada en el molde. Un poco de presión para que quede bien incorporado todo. Ahí está. Y ahora vamos a continuar con otra capa de papa. Aquí está la caucita ya mismo lista. Este es un plato muy popular en Perú. Lo preparan de diario en las casas. A los niños les encanta. Y como les digo, se puede preparar. No solamente con atún, sino con pollo, hasta con pulpo. Queda muy bien. Listo. Vamos a rematar nuestra preparación con un poco de aguacate. El día de hoy hemos traído a la mamá de los aguacates. Ahí estamos. Unas lascas de aguacate con lo que vamos a decorar el plato. Vamos a sacar el molde con cuidado. Ahí está. Vean ustedes. Y terminamos el plato con unas lasquitas de aguacate. Unos tomatitos. Tenemos la causa de atún. Por supuesto, esto preparado con aceite, la favorita. De atún lista. De atún lista. Y continuamos en un momento. Llegamos en el 2019. Y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes, hemos estado transformando esa historia. Con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad. Porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable. Sistema alcantarillado sanitario. Y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles. Construcción de aceras. Y bordillos en nuestras ocho parroquias. Para beneficiar a más de 10,000 habitantes. Porque Chone resurge por ti. Bueno amigos, ahora vamos a probar. A ver qué tal nos ha quedado esta receta. A ver si es cierto como dicen. La combinación con la mayonesa de ajo. Le da un sabor exquisito. Y recuerden que hemos preparado esta receta. De causa de atún. Con atún Isabel. Cuando elijo atún Isabel. Bueno amigos. Esta ha sido la receta de hoy. Espero que la puedan disfrutar en casa. Los ingredientes están en la pantalla. Costo bajísimo. Para cuatro personas. No costará ni cuatro dólares. Realmente es muy económico para preparar en familia. Se puede acompañar esta receta. Con arroz blanco. Con otra ensalada. Con arroz amarillo. Realmente es un almuerzo completo. Para los miembros de la familia. Les agradezco por su sintonía. Y recuerden que nos pueden escribir a. Arroba telepremier punto EC. En nuestras redes sociales. Instagram. Tik Tok. Facebook. Y YouTube. Y así mismo nos pueden seguir. En nuestros canales teleoperadores nacionales. En Guayas. El Oro. Azuay. Santa Elena. Y Manaví. Los esperamos en un próximo programa. Y buen provecho.